...a mal informar o engañar a su público televidente y jamás lo hacía, es aquí tampoco. De forma aquí, jefe de redacción de Telecorshow, Bob Holmes, ha reaccionado a la acusación sin base que viene de algún medio de comunicación a Corshow, relacionado con un reportaje ya razón último tocante Estado de Salud, el gobernador Fritz Huth-Gedroch. Señor Holmes explica que opta para pasar a imagen del gobernador en su despacho después que es un medio de comunicación aquí, a mal informar público que el gobernador Habirahop y Malú y a salir caba con urgencia para el exterior, de una hora ya tarde con Air Ambulance. La única meta de el reportaje estaba está para mostrar público que el gobernador está malo, pero no de un estado crítico que es un medio de comunicación aquí que era la caparse. Arriba de hora a 30 de información, vía de diferentes canales, no conozco el gobernador Habirahop y que el hombre se queda transportado con urgencia para el hospital, nos ha mesura a ponernos, a nos enterarnos en la maquinaria de funcionamiento. La primera cosa que nos hace, está de llamar a la fuente de que hubiera llegado al gobernador para que nos haya una confirmación de lo que estaba tratando de circular en el momento ahí. Nos, una persona que, claro, nos ha divulgado, pero que hubiera llegado al gobernador a confirmar para nosotros que en verdad el gobernador ha sufrido un malestar, era para pedir un ataque de corazón leve y con la base de ese y el hombre se queda a transportar para el exterior y con el encuadre de ese y lo nombra, él oficialmente lo ha habido acceso a que conocí. Nos ha decidido, para, toque para nosotros por allá, el más nítido posible, la información más nítida posible, nos ha decidido mandar a nuestros reporteros, señor Aubrianga, para el palacio del gobernador, para hacer un reportaje. Ahora, me tengo que explicar, del mundo de televisión, hay dos tipos de reportajes live. Tiene reportajes live, que está guardando pasar a mes horas, pero tiene un tipo de reportajes live, también, que nos llama live on tape, que está un reportaje que vota así y un par de minutos después vota pasele. Y esta cuenta del mundo de televisión, de manera normal, que esta queda con un tipo de transmisión así, esta queda cuenta como una transmisión vivo. Lo que nos ha optado, en el momento que el señor Aubrianga llega al palacio del gobernador, él anota con el gobernador, unos camarógrafos anotan con el gobernador, normalmente en su oficina, trabajando, papiando en el teléfono, hasta en el momento que el gobernador saca su carro de la ventana, y mira, que está filmando, el smile, le llama, le saluda, los camarógrafos y el reporteros, que está en el momento, y nos opta para incluir el shot ahí, den el reportaje, para sobre, y nos hace con un motivo más inconsciente, para sobre la información que está circulando en el momento, incluso no solamente en el BlackBerry, con la información más dramática, que después se resulta en la verdad, pero diferentes medios de comunicación regular, incluso un planta de televisión. Un candidato de estación de radio, para pasar la información del gobernador, hay un ataque al corazón fuerte, y que ya acaba el asal y fue para el exterior. Y nos opta para desarmar la información, y para nos mostrar, nos evidencia que el gobernador está malo en verdad, pero no está así de malo, en medio de comunicación aquí, que después está bien criticándonos, y bien acusándonos de que gaya el pueblo, en medio de comunicación aquí, hace un reportaje, visando que el gobernador está malo, y que el gobernador ya acaba el asal y para el exterior, que a mí me dice, obviamente no está verdad, entonces voy a comprender, voy a comprender que ahora que no se tiene prueba palpable, que no estamos con el gobernador, en verdad está malo, porque después de un rato, le saca un comunicado de viso, que para motivo de quejo, de corazón, su cardiólogo abisele, que se stop de traje, y va y viaja para el exterior, urgentemente, de manera que se comunicaba con el gobernador, mientras comprender que el gobernador está en medio de comunicación, y para el simple hecho, que no se por aprobó, que el gobernador no está llamando a rabia, y viene constantemente con el telegreso, que gana el pueblo, lo que a mí me dice, es toda la verdad, pero sobre, no está en un reportaje, un reportaje, que el mundo de televisión, te queda conto como un reportaje vivo, y la única cosa que no se hace, no se inserta, es que el gobernador está malo, en verdad, pero no está llamando de manera, en medio de comunicación, en medio de comunicación, que está criticando, si, a bien, por va ilustrar, el reportaje, que después el resultado está falso. Pero, pero, por eso, es que se puede tener claridad, principalmente, es que es un presidente, que atende de diferentes medios, no está, como cosas, en telegreso, porque es normal, tampoco, casi en un país, en el mundo, que a mí, es que cada vez, medio está relacionado, es un medio, dice, que medias, y bueno, que clase, y obesas, o flagas, tampoco, No, y eso es de cosas que están allá, nos telegresó nunca, nunca en su historia, y por garantizar como jefe de dirección también, que nos nunca debemos fabricar historia para nos pasar, para nos televidentes, nunca nos lo hacía, y lo nos lo hacía nunca tampoco. Simplemente lo que nos hace, nos hace uso de una técnica normal de un costo, de una técnica de live on tape, para nos pasar, y nos insertar el shock, que nos arranja en el momento que nos muestra el público, muestra el pueblo, que el gobernador, en verdad está malo, y me está bien reconocido que está malo, pero no está ya malo ahí, de manera mejor de comunicación para reportar, que esta situación debe estar sin la serie, hasta mejor de comunicación para reportar, que la salida y caba para Estados Unidos, con la ambulancia camina, y eso obviamente no está con la verdad. No tiene ningún problema con carcinan de baje vota, y eso es lo que vocero del Consejo Supremo Electoral, señora Liza Dindial, ha explicado, y la visa que carcinan con ti está valido. La parte del Consejo Supremo Electoral no está arriba, no está siguiendo también, no está en el 12 de octubre, pero no explica siempre el 12 de octubre, pero no está en el 12 de octubre, porque no está en el 12 de octubre. Cada día hay un gozo, la gente aprovecha ahora que la visa también, es el tema que aprovecha porque lo quieres que la fila y nos va a prender, porque no está en el 12 de octubre, pero no está en el 12 de octubre, y ahora estés tranquilo, aunque nos avisa también, leyes, la gente que es geboren de Curaçao en el 12 de octubre, por ejemplo, van a la ganancia de vota ahora, que no está en la ganancia de 10-10-10, y eso está en el 12 de octubre, y eso está en el 12 de octubre, Está correcto. No le hagan gente espantado, no le hagan gente por bajar de manera que hay algo que la elección que no está correcta. Turcos está ganando arriba de la esquema y Turcos está ganando correcto. Si no tenemos alguna duda, no tenemos team de gente, consejeros, no tenemos feedback, no tenemos gente, no tenemos experiencia. A mí me está de nuevo que quiero participar en la elección referéndum de una organización que me queda tranquila, no está solo para Turcos. No tiene ningún problema que el proyecto Zambil ni el documento no es necesario. El ministro Chauz, que para desparada informe no tendencioso que ha circulado en prensa, rondó el desarrollo en Agaqui. Completamente legal, es más, mi también tiene rumor en él, mi ha tomado contacto con el señor Zambil, No se ha referido a mi también, es el ingeniero, el señor Jorge, que me ha quedado con el tiempo para ver con él, él no tiene ningún día de cosas en él, está con rumores que no está, pero me está querido, tiene otros rumores, Rondó el proyecto Zambil de Cón, pasó, está un proyecto que nos demanda bien y con él, mi publicación, seguro, al gabinete bien y con él, no me dice así, pero a mí está para tener un ministro, el único ministro que va a ir no un B, sino dos B Venezuela para convencer el grupo para invertir en el corazón. Yo invertí 86 millones de euros en un proyecto magno. Y yo, naturalmente, voy a informar en la comunidad, que trata de eso, no como se acaba, que proyecto fantasma, que proyecto matapunda, que proyecto se saca y que se haya, con un lugar, con un proyecto grande, sin aquí. Voy a querer que un género de mí invertí 86 millones de sus sacos, y no haces su análisis con esta vez, si se ha ganado el país aquí y trae un desarrollo económico positivo para la isla aquí, no haces un análisis y no haces un análisis y no haces invertido. Ahora acaba, como se dice ahora aquí, ya acaba de tener más de 10 millones de euros invertidos en el proyecto. Con el primer 10 millones ahora invertido en el proyecto, más o menos 6 millones para cumplir terrenos, tener más de 10 millones de euros en el proyecto. Ahora hay una movición de tierra, una movición de tierra, que también compra Grace, Kiko, Kiko, Rosamondi, y todas las cosas ahí, para esta manera de estar ahí, y acaba, no tiene medición de cadastro, que son caros, medición de cadastro, que tipo de cosas ahí. No tiene invertido en el proyecto, y caminando con el proyecto, para Bolforo Heuring, Bolforo Heuring solo para San Bilo, que no se paga, cuando no se paga Bolforo Heuring, no se paga casi 4 tonos, 399, 399 mil por in, para el leyes coste, un tipo de balance, el leyes coste. Así es posible que mencionaba, ahora aquí, la oficina de venta la oficina de venta se le dio más o menos más o menos un 600 mil florín ¿qué me dice? y está bien, vamos a ir ahora, vamos a ir trabajando, vamos a llegar acá tenemos que ir a la próxima dos o menos para ir a la hora más o menos el fin de octubre para comenzar a poner la primera piedra de San Bill Grande ¿qué me dice? ¿qué me dice? que caminan con agua, as we speak acaba, y vamos a invertir más o menos un 10 mil florín acaba, tiene 86 si me dice falta, y gente va a ir apuntar Agustino General Contractor y uno de los que trae con contento no está con la culpa de trabajo va a ir apuntar no sé, ni DROF cooperado en el proyecto aquí con el gobierno que había casi un 4 ton de leyes costan que me dice, a mi querida con gente que está sintiendo una cosa para un grupo de San Bill y uno que competí que no hay mucha competencia para que pueda ventilar el tipo de cosas aquí para San Bill pero el grupo de San Bill no está muy preocupado no está muy preocupado porque no está con el proyecto de Bomba Corazón y el proyecto de Bini y en el Pornado hay un único ministro que va en un pero dos de Venezuela que va en el hardcore de San Bill y uno va en el DROF con el DROF con el DROF con el DROF con el a poner con esa que portafuaje. La casa de mi abuela, mi abuela, mi abuela, mi abuela. La casa de mi abuela, mi abuela. La casa de mi abuela, mi abuela, mi abuela. La casa de mi abuela, mi abuela. La casa de mi abuela, mi abuela. La casa de mi abuela, mi abuela.